Ya escuché esto, Walmart y DroneUp están anunciando la expansión de su red de entrega de aviones teledirigidos este año a seis nuevos mercados en Phoenix, Arizona, Tampa y Florida, Tampa y Orlando, Florida, Dallas, Texas, Salt Lake City, Utah, Richmond, Virginia. En total, Walmart entregará artículos a través de esos drones de 34 sitios en total, lo que le dará al minorista el potencial de proporcionar a cuatro millones de hogares estadounidenses la comunidad de la entrega vía drone y la capacidad de entregar más de un millón de paquetes por aviones teledirigidos en el transcurso de este año. ¿Qué le parece esta propuesta? Sabemos que eso ya también está implementado en varios sitios del noroeste de Arkansas.